Más de 250 personas de diferentes profesiones y ámbitos profesionales se han adherido ya al manifiesto de apoyo a Izquierda Unida que hoy presentamos, en muy pocos días. Es un manifiesto que quiere poner en valor un modelo de ciudad que ha desarrollado el Partido Comunista al principio de Izquierda Unida a lo largo de los años que han estado en el Gobierno y que ha servido sobre todo y que es un modelo que considera que la defensa de lo público es un valor primordial, que considera que las empresas públicas hay que seguir manteniéndolas y defendiéndolas porque es un elemento de desarrollo de primerísima importancia en nuestra ciudad, que considera que la cultura y que el patrimonio son elementos, señas de identidad de nuestra ciudad. Por todo ello, hemos trabajado durante mucho tiempo en Izquierda Unida y en este momento, que es un momento diferente, que es un momento clave, hay que seguir trabajando. Y es lo que desde el manifiesto se señala. En el manifiesto se pone en el centro de mira a las personas una gestión pensada y dirigida a la ciudadanía cordobesa en la que se pretende desarrollar políticas que fomenten, que consigan la igualdad social, la redistribución de recursos en todos los territorios de la ciudad, políticas con color morado, políticas feministas para la ciudadanía y que fomenten la generación de empleo digno. Todo esto se puede conseguir, además, combatiendo la privatización y las políticas especulativas y regresivas de la derecha en este país y en esta ciudad. Y ese freno solo es posible a través de la opción que consideramos mejor, en este caso, el voto auténtico en las elecciones municipales para Córdoba 2019, que es el voto a Izquierda Unida.